hola soy paula y en el vídeo de hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre tablas de corte y reglas de corte dos herramientas esenciales para trabajar en encuadernación y scrapbooking así que si sos un amante de los libros los cuadernos o simplemente querés aprender más sobre este tema quédate a ver este vídeo comenzamos por la tabla de corte también conocida como tapete de corte base de corte cutting mat tabla salvacorte etcétera esta herramienta como es evidente sirve para proteger la mesa de trabajo de los cortes que hacemos con el cúter común o con el cúter de precisión además protegen del desgaste a las cuchillas porque no es lo mismo cortar sobre este material que sobre madera por ejemplo y también nos ayudan a realizar cortes más precisos como ves hasta aquí es todo bastante simple pero vamos a analizar algunas características adicionales para que sepas qué tabla de corte elegir en función de tus proyectos en cuanto comiences a buscar en línea o preguntes en librerías te van a ofrecer diferentes tamaños disponibles para este tipo de bases de corte las hay bastante pequeñas hasta súper grandes que cubren toda una mesa mi recomendación es que trabajes con una base de corte que sea un poco más grande que el tamaño de los cortes que sueles hacer por ejemplo yo normalmente trabajo con encuadernaciones de tamaño a 5 o más pequeñas muchas veces uso papel tamaño a 4 por este motivo tengo una base de corte tamaño a 3 de esta manera me aseguro poder hacer todos los cortes necesarios dentro de la tabla y además tengo la ventaja de que cuando no la uso la retiro fácilmente de la mesa porque es importante esto porque esta manera sólo uso la tabla para cortar y no para hacer otras cosas sobre ella así evito mancharla con pegamentos o tintas y de esta manera la base dura más tiempo los tamaños más comunes son a 4 a 3 y a 2 pero como te decía hay algunas que son súper grandes que se usan para cortar telas y cueros también puedes encontrar unas que son plegables y en ese caso se pueden almacenar con mayor facilidad cuando compres tu base de corte vas a poder observar que existen diferentes diseños impresos sobre el material base lo más sencillo que puedes encontrar es una cuadrícula como ésta con centímetros o pulgadas hay otras opciones que además de una cuadrícula traen diagonales círculos ángulos arcos etcétera para qué sirve toda esta información son simplemente líneas guías que nos ayudan a realizar los cortes con mejor precisión por ejemplo yo tengo este papel aquí me di y marque con lápiz entonces se apoyó sobre la tabla de corte guiándome por estas líneas apoyo la regla y puedo verificar que las líneas que marque con el lápiz también coinciden con estas líneas rectas que ya vienen marcadas en la cuadrícula que tiene la base de corte estas líneas serigrafiadas en algunas bases vienen de un solo lado y en otras vienen impresas de los dos lados y éstas se llaman reversibles por último te voy a mostrar las que para mí son las mejores tablas de corte que además son las más comunes y económicas se trata de estas bases de corte de pvc de tres capas aquí vemos que tiene una capa superficial semi blanda que evita desafilar las cuchillas otra central semi rígida protectora y una última capa semi blanda de base que evita marcar las superficies miden aproximadamente 3 milímetros de alto y se denominan auto cicatrizantes o auto curables se diferencian de estas que son más flexibles pero que al realizar muchos cortes se van fragmentando de esta manera como pudimos ver hay muchas opciones disponibles pero en realidad las más sencillas son las mejores hablemos ahora sobre las reglas de corte o reglas salvadedos que son el complemento ideal para hacer cortes de forma segura lo primero que tenemos que diferenciar son estos dos tipos de reglas estas de acero inoxidable que no protegen tus dedos de los cortes y estas otras que son de aluminio y son las que te brindan esa protección analicemos la forma que tiene esta regla de un lado vemos el clásico milimetrado que traen todas las reglas pero de este otro lado podemos observar este moldurado con este dentado inferior y es justamente esta parte de la regla la que sirve para proteger los dedos al cortar este diseño varía de unas marcas a otras pero son fácilmente diferenciables por estas pestañas molduras o biseles que sobresalen de la superficie de la regla te voy a mostrar cómo la usamos ubicamos la regla encima de la superficie que queremos cortar la parte milimetrada queda de este lado el corte lo voy a hacer de este lado y justamente esta pestaña que está aquí es la que va a proteger mis dedos corto siempre de este lado y si por algún motivo se me desviara el cúter sería imposible que llegara a cortar mis dedos para finalizar te dejo un consejo con respecto a los cortantes no importa tanto la calidad del cúter en sí lo más importante es que tengas siempre las cuchillas bien afiladas y las vayas cambiando a medida que se desgasta de esta manera y con todas estas herramientas vas a poder realizar cortes precisos y seguros espero que este vídeo te haya resultado interesante y útil nos encontramos en un próximo vídeo chau 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 Gracias.